Continuamos en Televida con la presencia de las doctoras Constanza Nazario y Leticia Solari, ginecólogas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pertenecientes al área de medicina reproductiva del sanatorio centro. Y vamos a hablar hoy de histeroscopía. Vamos a explicarles a las señoras, a las chicas, de qué se trata esto. Bueno, la histeroscopía es un procedimiento que puede ser diagnóstico o terapéutico. Es como si fuera una endoscopía del útero, mediante el cual uno con una camarita ingresa a través de la vagina, pasando por el canal cervical y llega al útero. Se utilizan medios de distensión porque el útero es una cavidad que, si no tenemos un bebé, están sus paredes como uniditas, entonces hay que despegarla para poder ver. Y esto nos permite a nosotros tener una visión directa de la cavidad, que en ningún otro método lo iguala. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? O sea, a nivel de método diagnóstico, ¿qué se puede diagnosticar? Bueno, en realidad la histeroscopía sirve, tanto como decía Connie, para diagnóstico y para terapéutica. Y todo lo que altere la cavidad uterina, nosotros podemos diagnosticarlo y en el mismo procedimiento, si es que la paciente está preparada, para lo cual habitualmente eso lo hacemos bajo sedación, lo podemos tratar. Y ahí nos podemos encontrar con, bueno, alteraciones de la anatomía como son los más frecuentes pólipos endometriales, miomas uterinos, que eso en general los diagnosticamos a veces en un estudio de rutina o cuando la paciente tiene sangrado o alguna sintomatología. Y también podemos encontrar alteraciones de otro tipo como premalignas o malignas y diagnosticarlas fehacientemente por esta vía para que después se pueda completar el tratamiento que corresponde, como así también alteraciones como por ejemplo adherencia o tabiques uterinos, que son malformaciones del útero, o poder retirar cuerpos extraños o completar una gestación detenida que no se evacuó por completo. O sea, todo lo que altere la cavidad uterina yo por este medio lo puedo resolver. Que es algo que sin duda lo indica un profesional, o sea, nadie va a hacerlo por la suya, pero quiero decir, a partir de que vamos con una indicación de la histeroscopía, podemos descubrir y hacer un chequeo general del área del útero. La cavidad sí. De hecho, las que no se hacen con anestesia como las que contaba recién Leticia, que son terapéuticas, nosotros tenemos un equipo que nos permite hacer en consultorio la histeroscopía, como cualquier otro método diagnóstico, una ecografía o demás, pero vemos en forma directa la cavidad. Entonces en reproducción particularmente la utilizamos como un chequeo de cavidad previo al tratamiento, o muchas veces, por ejemplo, cuando hay personas que tienen fallas repetidas de los tratamientos de in vitro porque no se implanta, o abortos a repetición, o determinadas patologías en donde esto es una herramienta muy útil. Que por otro lado, entra al consultorio, se lo hace y en 10 minutos está afuera. Ah, fácil, sencillo. Y después, dentro de lo no reproductivo, bueno, también se puede utilizar en las menopáusicas, por ejemplo, en las mujeres que tienen sangrados anormales, o en las niñas para hacer vaginoscopía, porque nosotros lo realizamos sin colocación de espéculo, por eso es que no molesta. Vamos a ver un par de videos que tenemos por allí, ¿no? Donde se puede ver lo que se observa. A ver, contame un poquito. Esta es una esteroscopía terapéutica, que la paciente tenía un pólipo en el endometrio y ahí con una tijera. Esto piensen que la cámara, en este caso, mide un poquito menos, o sea, mide 5 milímetros. Claro, esto es amplísimo. Y esto es una pequeña tijerita que nos ayuda a poder resecar esa formación anómala para el útero y, bueno, y mandarla a analizar, por supuesto, un estudio biópsico, ¿no es cierto? Está la forma que ustedes lo ven en el monitor. Nosotros lo vemos, exacto, tal cual, tal cual. Bien, y había otro video más, creo. Sí, esta es una esteroscopía in office o diagnóstica, que se llama así porque la hacemos en el consultorio y vamos viendo a través, eso es el canal cervical, luego viene el orificio interno, que ya lo vamos a ver, y de repente estamos en la cavidad uterina que al final se ve y podemos así chequear que esté todo correcto como para, en nuestro caso, largar un tratamiento o comenzar un tratamiento de reproducción in vitro. Realmente es una herramienta muy útil y acá la diferencia con la otra es que el diámetro de la camarita que utilizamos es menor a 3 milímetros. Ah, bien. O sea que se puede usar en la gente que no ha tenido hijos también. Esa es la cavidad uterina y los dos agujeritos que van a ver a los costados son las comunicaciones hacia las trompas. Claro. Bueno, esto es algo, como decíamos, que se indica específicamente, pero a lo mejor conviene hacerlo cada determinada cantidad de tiempo en algunos casos o no? En realidad de rutina lo hacemos más que nada en las pacientes infértiles. Si no, en la menopausia, que se usa muchísimo, es cuando hay algún síntoma, como por ejemplo un sangrado. Esa es una indicación para hacer este estudio, fundamentalmente. Y bueno. O mirás, por ejemplo, en las niñas que no podés poner el espéculo, podés mirar con esto porque es tan finito que no harías ningún... Pero es una herramienta muy valiosa para llegar en profundidad al diagnóstico total, completo. Este es lo que se considera hoy el gol estándar para el estudio de la cavidad uterina, que forma, junto con todo el arsenal terapéutico de lo que es lo mini-invasivo, una herramienta fundamental, la más importante. Pero tiene que tener un determinado entrenamiento y demás. Bueno, y sobre todo para esto tan importante que es la medicina reproductiva y poder encontrar a veces cuál es la falla, cuál es el problemita que está impidiendo la reproducción. Imagínate, Claudio, que vos lo ves en vivo y en directo. Claro. Sí, sí. Lo ves ampliado. Inigualable. Y podés encontrar exactamente el problema y por ende la solución. Sí, así es. Bueno, vamos a decir que están en el grupo centro, en la parte de medicina reproductiva, hay un teléfono que es el 539.000. Allí lo vamos a ver, 530, es fácil de demorizar, 539.000. Ahí pueden ser todas las consultas sobre esto tan maravilloso que es la reproducción. Bueno, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad para todos. Y bueno, nos encontramos en el 2023. Continuamos con más.